Bueno, la dinámica de hoy es acerca de reconocer de qué famosa película son los siguientes besos o por lo menos qué actores, ¿ok? Sí, porque los nombres de las películas no se me pegan. Bueno, pero vamos a ver. ¿Estamos? Sí, y que haya cambio. No veo shots. La primera que sepa lo dice. Y para que haya cambio. Como el borras, como siempre. Vámonos, vámonos. Tendidos como bandidos. Pero que haya cambio. Película. Spider-Man. No. No, es El Padrino. Ajá, ese es Al Pacino. Sí. Bien, bien, bien. Andy García, ¿no? Bien, bien, bien. No, ese es... Ah, el otro. Es Andy García y Al Pacino. Spider-Man, ese sí, porque está al revés. Ah, porque está al revés. Sí, ese sí. Es el actor... Sí, es Kristen Dunst y el... Y Tobey Maguire, ¿no? Muy bien. Ajá. Sí. A ver, otro. Titanic. Leonardo DiCaprio, Titanic. Y Kate Winsland. No, pues compartidos, y yo dije Titanic. Lalo. Eso parece que están enojados, no parece beso. Gruñido. Beso. Es... Es... Este... Aquaman. ¿Qué vas a ver? ¿Es Jack Nicholson? No. Es... Es... ¿Nueve semanas y media? Diario. Diario de una pasión. De Bridget Jones. Ah, no. Diario de una pasión. Ahí está. ¿Qué pasión? Esa no la... Diario. Es el exorcista, cabrón. ¿Eso qué es? A ver, denos pistas. Danos pistas, Lalo. A ver. Beso. Beso. Ajá. Sí, Zaya. Alcohol. Ah, es este Gael García Bernal y... Y tu mamá también. Sí. Y tu mamá también, Maribel Verdú. No, no, son ellos dos. Son Gael y Diego. Sí, claro. Claro, pero ahí se les arma la machaca al tío. Pero yo gané... Sí, cierto. ¿Por qué dices que no Lalo Rosado? Sí, sí dijo. Eso es un extraterrestre, debe ser Thor. Es Ghost. Demi Moore y este... Ah, Ghost. Y Thor. ¿Cómo se llamaba Patrick Swayze? Sí, muy bien, Marta. Ah, Macaulay Culkin. Mi primer beso. Mi primer beso. Y Anna Paquin. My girl, ¿no? Sí, Anna. ¿Pero es Anna Paquin? ¿Sí? ¿Sí? Yo pensaría... Ve qué bonito era Macaulay Culkin, de verdad. ¿Qué le pasó? No, a lo mejor no. Anna Paquin es la del piano. Pues no sé cuál es, pero es una niña. Ah. Es Marta. El planeta de los simios. Ajá. Es Tim Roth y ese es Elena Bonham Carter. ¿No seas payaso en serio? Ah, Charlton Heston. Sí. O sea, es la primera. La primera. Ah. O sea, la última sí es Tim Roth y Elena Bonham Carter. Así se le ha yo peinada dando el clima. Sí. Igualita. Es cierto. Sí. Ese es un ultrasonido de alguien. Coco, 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 coco. ¿Sí? ¿Cuál coco? Es coco. Ah, claro. Recuérdame. ¿Cómo se llama el niño? No, quién sabe. Coquito. Miguel. Coquito. Miguel, dándole un beso al pegue. Coco y Coquito. Eso es Casablanca. Casablanca. Y yo así. Humphrey Bogart. Ingrid. No, es Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, Claudia. Y Ingrid Bergman. Es como el iceberg de Marianne. Ay. Ay, qué sabroso, pero no sé qué es. No sé. Denos pistas. ¿Es Superman? Es. No sabe. ¿Es Richard Gere? Ajá. Es la de la propuesta. Ah, no, se nos salió Richard Gere. No, Richard Gere y esa señora es. Ah, jale, jale. No, es la de. Ay, no sé. Ya. Ya, descúbralo. No supimos. Ya. A ver, descubran. Oficial y el caballero. Ah, no la vi. No tengo ni idea. Oficial y el caballero, no la vi. Pero Richard Gere. Eso es otro dicaprio, ¿no? Dicaprio, pero. La isla. No. Ay, hermano. Agua. Pasa por mi casa. Gata, gata. No sé qué agua, qué agua, qué. Agua, barco. ¿Titánico otra vez? No. Porque es agua, es una obra literaria, dice. Agua, muerte, capuleto. Ah, no me es Julieta. ¿Qué es Julieta? Claro. ¿Cómo se llama esa actriz? Agua, qué. Es. Ya. ¿Cómo se llama esa actriz? No me acuerdo. Ay, yo sí, yo sí. O sea, sí tengo su cara. ¿Eso es Angelina Jolie? No. No. Es Elvis. ¿Por qué no ponen Angelina con esa trompa? No. Claire Danes. Claire Danes. Bien ahí. Canciones. Claire Danes. Elvis, ¿no es Elvis? Lucía, pelirroja. Francés. Ah. Oye, este es Dios. No sé. Juliette Binoche. ¿Ese es Tom Cruise? No, no. No. Ex de Tom Cruise. Ah, es Nicole Kidman. ¿Y Tom Cruise? ¿Abre los ojos? Nicole Kidman y... No. ¿Abre la campanita acá? No. No. ¿Cuál es? Mulan. Mulan Rouge. Ah, qué buena. Ay, no me gusta más. Y Ewan McGregor y Nicole Kidman. No, pues no, no estoy perdida en el espacio. ¿Eso está así? ¿Cuál beso es ese? Ese es el beso de ahorita te decía. ¿No es Bruno Vichir? No. Así está. ¿No tenemos besos emblemáticos del cine nacional? No, no tengo ni besos. ¿Sabes qué? Los que eran muy chistos eran los de Cantinflas, que eran como... No, o los de final de película que nada más quedaban así. Ah, Emma Stone y Ryan Gosling. Ese es el que cuando él se quita la playera le dice, hoy te ves que traes Photoshop. Nicole Kidman. Ah, Patrick Swayze, Dirty Dancing. Jennifer, no sé quién. Bien. Que ella cuando se operó la nariz ya no podía hacer nada. Sí es cierto. Sí. Gran película. Oigan, no tener una más pinche, no. No, pues se ve... Ajá. ¿Qué? Una escalera. ¿Para llegar al cielo? Traía putifú. Una con la aguja. La contratan en la calle. Pretty Woman. Pretty Woman. Julia Roberts y Richard Gere, sí es cierto. Ah, sí. Qué mala foto agarraron. Sí, agarraron la peor. Oigan, pero para hablar de besos, pensé, no lo quería decir antes porque pensé que lo tendríamos, pero es el punchline de Cinema Paradiso. Alfredo. Claro. Toda la edición de besos que cortaron. Los besos. Tienes toda la razón. Sí, claro. Ahorita venimos. Que además la vuelvo a ver y vuelvo a llorar. Sí, claro. Y vuelvo a llorar y vuelvo a llorar. Claro. Ah.